Puse casco. Puse casco. Ven, hay que usar casco. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. Peatón, cruce siempre con luz verde. No rebase las señales que delimitan el paso. Cuando no existan pasos señalizados, cruce siempre en línea recta y por las esquinas. Y recuerde, primero mirar, después cruzar. Campaña Nacional de Seguridad del Peatón. Conductor, primero mirar. Atención a todos y a todo. Peatón, primero mirar. Atención a todos y a todo. ¿Es usted capaz de bañarse en un sitio peligroso? ¿Es usted capaz de beber lo primero que encuentre a mano? Entonces, ¿es usted capaz de cruzar la calle sin precaución? No se juegue la vida. No olvide este consejo. Primero mirar, después cruzar. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. Esa luz, mal, muy mal. ¿Por qué? Si llevo la luz de cruce. Sí, pero ¿no ve que está deslumbrando al conductor que viene de frente? Sus faros están mal reglados. Revise periódicamente las luces de su vehículo. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. Enseñele a andar. Enseñele a andar. Enseñele a andar. Pero enséñele a andar bien. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. ¡Ciclistas por la derecha, uno tras otro! Conductor, si al adelantar surge alguna dificultad, reduzca la velocidad y vuelva a su derecha. Adelante con rapidez y vuelva gradualmente a su derecha, dejando la distancia prudencial con respecto al adelantado. Recuerde, los adelantamientos son peligrosos. Adelante con seguridad y facilítelos con cortesía. Campaña Nacional de Seguridad en Carreteras. Conductor, no adelante nunca en prohibido. Si adelanta bicicletas o motocicletas, deje un metro de separación como mínimo. Si va detrás de uno de los adelantamientos son peligrosos. Adelante con seguridad y facilítelos con cortesía. Campaña Nacional de Seguridad en Carreteras. Conductor, no rebase nunca una línea longitudinal continua. Ni intente adelantar con visibilidad insuficiente al aproximarse a una curva o cambio de rasante. Recuerde, los adelantamientos son peligrosos. Adelante con seguridad y facilítelos con cortesía. Campaña Nacional de Seguridad en Carreteras. Conductor, 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 recuerde, los adelantamientos son peligrosos. Adelante con seguridad y facilítelos con cortesía. Campaña Nacional de Seguridad en Carreteras. Campaña Nacional de Seguridad en Carreteras. Campaña Nacional de Seguridad en Carreteras. Los más débiles necesitan mayor protección. Recuérdelo siempre. La mejor protección de sus hijos es enseñarlos a protegerse a sí mismos. Los más débiles necesitan mayor protección. Por un tráfico más seguro, circule por la derecha. Por un tráfico más fluido, circule por la derecha. Por un tráfico más cordial, circule por la derecha. Conductor, circule por la derecha. Se lo pide la Jefatura Central de Tráfico. Conductor, en tiempo de lluvia, nieve o niebla, aumente sus precauciones. Un suelo mojado no le permite frenar con la seguridad debida y el acte puede surgir. Un vehículo puede detenerse en condiciones normales. Tiene una distancia de frenaje variable según la velocidad a que circula. Conduzca a una velocidad prudente. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. Conductor, en vías de varios carriles, circule por el de la derecha, salvo para adelantar. Evite circular paralelo o en grupo con otros vehículos. Mantenga siempre la distancia de seguridad. Esta fotografía corresponde a la del joven Maspol el día que obtuvo su título de ingeniero. Aquí vemos al señor Maspol en el día memorable de su boda. Veámosle ahora con su familia pasados unos años. La vida le sonríe. Esta es la fotografía de la familia después del último viaje del señor Maspol. Aquí vemos cómo quedó el coche que conducía el señor Maspol. Por favor, no imiten ustedes al señor Maspol. Podría ocurrirles algo parecido. Evite el exceso de velocidad. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. Conductor, antes de iniciar un adelantamiento, compruebe que no existe ninguna prohibición. Asegúrese que no hay otros vehículos que se lo impidan y que la visibilidad de la carretera le permite adelantar. Avise la maniobra y dele a su vehículo suficiente potencia. Recuerde, los adelantamientos son peligrosos. Adelante con seguridad y facilícelos con cortesía. Campaña Nacional de Seguridad en Carretera. Los más débiles necesitan mayor protección. Recuérdelo siempre. Un 30% de los peatones muertos por atropello son niños. Los más débiles necesitan mayor protección. Los más débiles necesitan mayor protección. Recuérdelo siempre. Un 30% de los peatones muertos por atropello son niños. Los más débiles necesitan mayor protección. Los más débiles necesitan mayor protección. Recuérdelo siempre. Un 30% de los peatones muertos por atropello son niños. Los más débiles necesitan mayor protección. Revise sus luces. 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 Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico, Campaña Nacional del Alumbrado, 1967. Respete las señales. 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 Los más débiles necesitan mayor protección. Recuérdelo siempre. La mejor protección de sus hijos es enseñarlos a protegerse a sí mismos. Los más débiles necesitan mayor protección. Los más débiles necesitan mayor protección. Recuérdelo siempre. La mejor protección de sus hijos es enseñarlos a protegerse a sí mismos. Los más débiles necesitan mayor protección. Los más comments. Patten y los más débiles necesitan mayor protección a la protección. Gracias.